Hola, bienvenidos a Educación Física. Estas serán nuestras nuevas clases, a las que le llamaremos cápsulas. Vamos a jugar, vamos a hacer ejercicio, vamos a entretenernos y también vamos a aprender a través del movimiento. Solo que desde nuestras casas. Debo informarte que por acuerdo nacional no se puede practicar ningún tipo de deporte de colaboración y eso significa que no se puede jugar por ejemplo al handball, al fútbol o los distintos deportes colectivos mientras la condición sanitaria no lo permita. Súper importante que quienes tengan por orden médica que dejar de hacer actividad física no realice esta guía así como también quienes tengan alguna dolencia que lo realicen de la manera más cautelosa posible. A continuación te mostraré la ruta de aprendizaje para cumplir con todos los objetivos. Antes de realizar cualquier actividad física es muy importante, primero, tener una ropa adecuada. Segundo, que el lugar en el que vamos a realizar la actividad física sea segura. Tercero, siempre mantener hidratación. Y lo más importante antes del ejercicio físico, el calentamiento. Vamos con el calentamiento. Para el calentamiento vamos a comenzar con movilidad articular. Vamos a pasar por cada una de las articulaciones que tiene nuestro cuerpo. El cuello, hombros, codos, muñecas, los dedos, la columna, la cadera, las rodillas, ¿cierto? ¿Qué más? Los tobillos, los dedos del pie, en fin. Todo el cuerpo lo vamos a ir activando. Y luego vamos a hacer una activación muscular. Vamos a empezar con un trote en el lugar para aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Para finalizar vamos a elongar, a estirar nuestros músculos. Todo esto lo podemos realizar entre 5 y 10 minutos antes de empezar con el desafío del circuito motriz. Listen to my beat. Kick that bass. Vamos a necesitar la presencia de un adulto. Una hoja donde anotar. Lápiz. Un cronómetro. Si no tienes un cronómetro puedes usar el celular o mirar un reloj o contar. Uno, dos, tres. Te voy a mostrar como ejemplo mi circuito motriz. Yo seleccioné 3 botellas de bebida, una caja, una manta, una silla y la mesa que está ahí atrás. Voy a jugar en este espacio de la casa que es reducido. Igualmente yo tengo un patio, pero quise hacerlo aquí para demostrar que en espacios pequeños también se puede hacer la actividad física. La silla será el inicio y el final del circuito. A un espacio suficiente voy a dejar una caja que tendré que saltar a pie juntos. A continuación pondré una mantita. Voy a ubicar tres botellas que tendré que pasar en zig zag. Luego pasaré por debajo de la mesa para llegar a sentarme y terminar en el menor tiempo posible. Si aún te queda tiempo después de haber hecho cinco vueltas a tu circuito motriz, puedes alargar tu circuito motriz o hacerlo más difícil. Puedes pasar de maneras distintas, de espalda por ejemplo, o saltando en un pie. Y ahora pasamos a la vuelta. En la vuelta a la calma vamos a bajar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Inspirando por la nariz, botando por la boca, hasta lograr que las pulsaciones vayan más lentas. Vamos a elongar, a estirar nuestros músculos. Cruzamos nuestro brazo, lo bloqueamos y traccionamos. Lo mismo hacia el otro lado. Cada ejercicio va a estar ocho segundos. Voy a elongar tanto tren superior como tren inferior. Junto las piernas, sin doblar rodillas, llego lo más abajo posible. Y mantengo. Las elongaciones para los dos lados. Si elongo el brazo izquierdo, voy a elongar el brazo derecho, lo mismo con las piernas. Pierna izquierda, pierna derecha. La idea es que el estiramiento sea completo. Ya que estamos terminando y llegando al final de nuestra actividad, recuerda siempre mantenerte hidratado. Mantente siempre con muy buena higiene. Y bueno, espero que estés muy bien, que te haya parecido entretenida esta clase. Espero que hayas dado lo mejor de ti. Y nos vemos para la próxima. Te dejo con el ticket de salida para que podamos seguir retroalimentando nuestras actividades. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!